qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy toca vídeo de mecánica vamos a hacer un vídeo de filtro de partículas de un nissan casca y 2.0 pero desde el DTI estos o el DCI ya está alguna vez aquí este coche también hemos hecho un vídeo de bomba de agua algunos vídeos de este coche también y voy a enseñar pues el fallo que tiene este coche de filtro de partículas como os digo tiene una instrucción de salchivate bueno hemos hecho varias pruebas varias limpiezas y os voy a enseñar un poquito en detalle como siempre a mi manera los pasos a seguir para poder salvar este filtro de partículas y que el cliente no tenga que poner uno nuevo ese es lo que queremos intentar para que el cliente se ahorre bastante dinero chicos así que os explico un poco pues el proceso si me quieres acompañar en este vídeo como siempre estar ahí vamos para dentro bueno chicos mirar estamos aquí debajo de este nissan casca y 2000 DCI y os voy a enseñar la ubicación donde va el filtro de partículas estoy aquí muy oscuras no hay mucha luz pero el filtro de partículas va metido en este hueco y empalma esa tubería y luego empalma ahí no sé si véis la boca ahí es ese agujero empalma ahí ahora os enseñaré el filtro de partículas y os enseñaré el sistema y bueno todo lo que hay que hacer ahí va primero el catalizador ese agujero es el catalizador o sea a la derecha no sé si véis algo marrón a la derecha es el catalizador en primero va catalizador y luego al filtro de partículas los que no llevan filtro de partículas pues llevan catalizador y los que son antes del 98 no llevan ni filtro de partículas ni llevan catalizador los catalizadores empezaron a montar a partir del año 97 98 en adelante creo recordar y luego ya se meta a montar ya pues el filtro de famoso de partículas que va ubicado ahí que nos lo enseñar y pues el que tantos problemas nos da así como el el catalizador no nos da tantos problemas en algunos suelen romper y meter ruido que algún ruido porque se rompe la cerámica por dentro y demás pero bueno no suele llegar a más pero bueno también en algunos casos sí es cierto que los 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 catalizadores como ese que estáis viendo ahí se suele romper la cerámica que va de dentro es como si fuera un hito de abejas más o menos la cerámica dentro y en algunos casos suele pasar que se despega esa cerámica se gira y hace un tapón y hace que digamos el coche no ande porque si queda digamos bloquea la salida de los gases porque esa cerámica se ha despegado de dentro se despega como os digo esa cerámica y hace que se gire aparte que suele meter ruido en algunos casos otros no y se suele atascar por eso porque se mueve la cerámica de dentro y bloquea los gases y hace que el coche pues no vaya sin fuerza etcétera no se ha pasado alguna vez entonces es muy típico pero los que dan guerra así son los filtros de partículas que os voy a enseñar ahora simplemente os quiero enseñar la zona donde iba ubicado vale venga ahora cambiamos de imagen y os pongo el filtro y os enseño os digo un poco las pautas a seguir venga continuamos bueno chicos mirad aquí tenemos el filtro de partículas en este banco de herramientas y os enseño así un poquito os explico más o menos cuáles suelen ser las formas habituales de limpiar el por lo menos lo que las que tenemos los talleres de limpiar un filtro de partículas en esta vez ya va a ser la última el último intento digamos para hacerlo bueno cuando nos viene un cliente con un problema de filtro de partículas normalmente pues eso se enciende el chivato de filtro de partículas que está que está sucio etcétera etcétera la información es que cuando detecta el filtro de partículas por estas tuberías aquí tiene una entrada de una entrada y otra de salida y aquí viene un sensor aquí vienen dos tubos de goma y luego aquí viene un sensor que se llama sensor MAP si puedo dejo una imagen por aquí ese sensor lo que hace es estar todo el rato leyendo la presión que va entrando y saliendo que tiene este filtro de partículas si este filtro de partículas estando limpio tiene que tener una presión x no pues ese sensor todo el rato va midiendo esa presión va midiendo pues que la presión digamos pues que la adecuada no cuando ya se esto se va destruyendo se va destruyendo de los famosos nx famosos se va destruyendo se va destruyendo se va destruyendo llega un momento en que pues claro cómo sabe el coche que se que esto se está está sucio que está destruido como lo sabe pues por ese sensor el sensor MAP lo que os digo por esas tuberías va midiendo la presión entonces va sabiendo que va sabiendo por ese sistema que se está taponando el filtro de partículas entonces cuando ya determina ese sensor que la presión ya es es adecuada para hacer una regeneración pues le manda a la centralita la información para que haga el coche una regeneración que la regeneración es digamos el coche se pone a altas temperaturas para que esto es como si fuera una incinerización incinerización de un cadáver no por decirlo así estoy exagerando pero bueno lo que hace es que el coche coge mucha temperatura pues por diferentes causas pues el coche y hace picos de inyecta gasoil para que coja más temperaturas el motor porque eso se tiene que poner a unos 500 grados más o menos para que digamos destruya todas esas todas esas impurezas que dentro de carbonilla no entonces pues el coche pues cuando lo digo cuando necesita hace una regeneración pero a veces no le damos tiempo porque a lo mejor imaginaos que cuando va a hacer la regeneración el coche imaginaos que justo está llegando a casa y en ese momento determina que hay que hacer una regeneración y justo antes de hacer la regeneración para el coche pues el coche ya no ha hecho la regeneración porque todo es para el coche entonces cuando vuelves a arrancar el coche otra vez empieza a andar 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 y cuando el coche otra vez decide hacer una regeneración paras y no le has dado tiempo o a lo mejor estás haciendo la regeneración y paras el coche entonces la regeneración es en los coches es una putada porque normalmente a veces se hacen cuando vas en marcha desde un viaje la haces tú no te das cuenta pero muchas veces esta cosa es regenerándose y lo que hacemos es parar el coche y no se llega a hacer la regeneración entera no quema el coche todas esas partículas sucias entonces qué va pasando pues con varios motivos de veces de hacer eso eso siempre no parar parar sin darnos cuenta evidentemente pues el filtro el filtro se va extruyendo porque hacemos trayectos cortos evidentemente que siempre lo he explicado hacemos trayectos muy cortos y hacemos que no no limpie el filtro de partículas y hacemos lo que yo digo que no que el coche no haga las regeneraciones por eso se van extruyendo los filtros de partículas entonces cuando estoy explicando un poquito más o menos así a mi manera para que entendáis vale chicos entonces cuando lo que os he dicho cuando ya el filtro está ya muy muy petado porque no he hecho regeneraciones o porque andamos trayectos muy cortos y genera mucho y por lo que os digo el sensor más de aquí le dice que estamos petados que estamos llenos de mierda a no es una regeneración y entonces pues bueno llega un momento en que lo que os he dicho ya llega un momento que ya pues como no hace regeneraciones se hace en el chivato dice hostias hay que hacer una limpieza una regeneración entonces hay una manera de hacerlo hay varias maneras de hacerlo primero mediante de diagnosis entramos en la máquina de diagnosis y digamos que hacemos una regeneración manual desde la máquina de diagnosis pues hacemos que el coche se regenere metiendo nosotros una información no siguiendo unos pasos desde la máquina hacemos una regeneración manual en que el coche lo que hace es pues bueno se pone se auto acelera y está un tiempo ahí calentándose calentándose y hace una regeneración manual entonces es una de las maneras este coche se han hecho ya dos veces esa regeneración en dos veces la han hecho y bueno pues si hemos conseguido que se apaga el chivato se limpia pero luego al poco tiempo a los dos meses o así o tres vuelve otra vez con un problema que es el caso no que se me enciende otra vez por lo que os he dicho dos regeneraciones manuales y no había manera entonces la siguiente manera suele ser cuando ya ese proceso no se consigue hacer una limpieza lo que se hace es digamos se desmonta el filtro de partículas como está ahora y hay gente que le hace nosotros antiguamente los primeros si que lo hacíamos porque hacía mucha gente pues digamos meterle por aquí agua con jabón y si le haces una limpieza con la cachera o una manguera si le tienes agua 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 con un producto por aquí y por aquí sería un montón de mierda de chicos salí un montón de mierda por aquí no se va a ver bueno si se va a ver a mejor a ver si es cojo la luz un momento los puedo poner la imagen de ahí veis a ver si puedo coger imagen veis esos agujeritos chicos a ver si os puedo enfocar veis por ahí tiene que pasar los gases chicos fijaos que agujeros más pequeños lleva eso pues por ahí pasan los los agujeros o sea los gases quemados en unos en unos se van quedando los nx malos para que luego cuando el filtro de partículas los haga la regeneración los que menos dos por un lado se va quedando lo va separando primero pasan por él por el catalizador que os he enseñado antes pasan por el catalizador primero que os he enseñado al principio del vídeo pasan por ahí y ahí va recogiendo todo lo que puede y luego ya lo que hace es este filtro de partículas es separar digamos los gases malos de los buenos entre comillas no los famosos no x son los malos el oil tiene unos componentes llamados no x que hace que los atrape los atrape el filtro de partículas por unas cerámicas que lleva especiales y demás hace que esos no x se vayan quedando pegados hay pegados ahí unas paredes que lleva unos agujeros se van quedando pegados ahí y luego para eliminar esos no x que son malos para el medio ambiente y para nosotros pues lo que hace es lo que os he dicho se hace una regeneración y se queman y cuando ya se queman pues digamos que luego ya se destruye y ya salen los gases limpios entonces ya no hay contaminación y demás entonces suelo hacer lo que os he dicho metemos aquí agua presión con un líquido y por aquí va saliendo la mierda y en algunos casos bueno pues sí suele quedar bien y otros no depende del grado de destrucción que tenga vale chicos repito insisto lo estoy explicando a mi manera ya sé que esto se explica de mejores maneras pero yo sé que yo siempre lo explico a mi manera como yo lo entiendo y para que vosotros también lo podéis entender más o menos y luego otra manera de las que hay también es pues a base de unos productos sin tener que desmontar el filtro de partículas ahora está desmontado pero hay una manera también de hacerlo sin desmontar el filtro de partículas que es con este digamos aparato o máquina no es una máquina eso es un bote con un líquido especial que se mete aquí un líquido especial aquí se mete la manguera presión y con esta pistola esto digamos que es un jabón es un jabón especial para la limpieza de distintos de partículas especial no es un producto que luego se genera una espuma dentro y lo que se hace es de una de las de las de las sondas de una de las sondas metemos soltamos una de las sondas y metemos esta pista esta pistolita metemos aquí inyectamos todo ese líquido del bote que los tenemos en los botes arriba y estamos ese líquido dentro y eso lo que hace es es una espuma como si fuera agua la ducha es una espuma lo que hace es penetra todo esto es todo esa espuma dentro 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 es como si fuera una lavadora no hacemos un lado interno entonces ponemos el coche en marcha y tenemos que tenerlo en marcha acelerando y él solo con ese producto se va limpiando insisto con el con todo montado de no como está ahora es todo montado metemos el líquido insisto desde la sonda y se tiene en marcha acelerando acelerando y según va pasando el tiempo se va limpiando se va limpiando con esa espuma con ese producto y luego por el escape final va saliendo un montón de espuma negra de mierda entonces supuestamente nos ha hecho una limpieza con ese producto que también va muy bien pero repito son los pasos digamos más económicos que se suelen hacer en estos casos de limpieza de filtros de partículas y si ya con eso no conseguimos a este coche por ejemplo no se le ha hecho la limpieza con ese producto porque está súper destruido hemos visto que está súper destruido entonces hemos evitado hacerle un gasto extra al cliente y lo que vamos a hacer es por eso se ha desmontado vamos a mandarlo a limpiar a un una empresa especial que para que para esto que tenemos nuestra zona que lo limpian por no sé cómo se llama el nombre electro no sé qué demanda le meten en pulsos de corriente y por vibración por impulsos digamos que por eso esa electricidad que le meten digamos que lo limpian no hace que todos esos agujeros por esos impulsos que le meten de corriente pues digamos quede limpio se intenta luego ya la empresa determina valora se ha quedado bien o no en algunos casos el mayor porcentaje quedan bien pero sí que siento que hay un porcentaje que si está muy 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 obstruido pues no hay manera y hay que colocar uno nuevo evidentemente entonces bueno vamos a hacer la última prueba digamos de mandarlo a esta empresa como estoy diciendo para hacerle esa limpieza y a ver si haciéndose la limpieza pues no sé si eran 90 o 100 120 euros no sé cuánto cobran ahora mismo no es mucho caso no estoy muy seguro y hay que hacer digamos esa operación y si ya haciendo eso no queda bien pues hay que poner un filtro de partículas nuevo o si el cliente quiere pues uno de lo hace si quiere conseguir que puede estar igual que el suyo o peor y un filtro de partículas para una pasta chicos los hay desde mil y pico euros hasta más baratos pero bueno un filtro de partículas vale mucha pasta chicos depende el modelo vale más o menos los hay mucho más caros de mil y pico pero bueno depende el modelo como digo entonces bueno para que sigáis un poco las pautas el procedimiento de de filtro de partículas si se sustruye pues que sepáis los pasos que seguimos normalmente los mecánicos no digo que todos lo hagan así yo digo como lo hacemos nosotros y algunos mecánicos amigos también pues lo suelen hacer así pero para casos y casos que habrá gente que lo hará de otras formas yo no sé yo digo lo más común lo más habituales chicos recordar lo que os he dicho como se hace poco por líquido o soltando metiéndole por aquí y agua jabón unos productos especiales y lo que os he dicho y si no ahora ya la prueba final es esta con una empresa lo vamos a mandar mañana y a ver si hay suerte y queda perfecto yo creo que sigue porque hemos mandado varios y la verdad que quedan muy bien quedan muy bien haciendo ese sistema entonces habrá que aprobar así que nada chicos este es el proceso espero que lo hayáis entendado lo habéis entendido perdón y como os digo siempre siempre insisto en este detalle yo lo explico a mi manera y porque siempre hay alguno que va no se quede porque esto no se quede hay gente que lo explica de otras maneras ya sabéis otras formas más técnicas y ya os digo yo lo explico en plan a mi manera en plan más casero y espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado como siempre si queréis apoyarlo lo apoyáis y nos iremos viendo en siguientes vídeos hoy ha tocado vídeo de mecánica otro día tocará vídeo con la bestia iremos viendo cositas así que nos vemos en el siguiente vídeo chicos un saludo para todos chau chau adiós